Es un documento interesante que coloca una cuestión que habitualmente no se trata en los debates políticos. Los países de América Latina hoy, todos los que están considerados los países que tienen una concepción popular, de transformación desde Venezuela hasta Argentina, ya sabemos a quién nos referimos, una de las principales dificultades que tienen que resolver es cómo transforman la estructura del Estado que reciben para que ese Estado pueda cumplir el papel que la concepción política demanda. El ejemplo que yo siempre doy, que es muy contundente, es el de Venezuela. Si el presidente Chávez no pudo conseguir que la estructura del Estado que heredó y que gobernó durante mucho tiempo se adecuara a las transformaciones de la revolución que él sugería. Tomó dos decisiones que tienen que ver con eso. Una, construyó las llamadas misiones. O sea, tuvo que derivar a una estructura que el Ejecutivo construía con recursos y políticas y objetivas propias para poder desarrollar los objetivos políticos porque el Estado como estructura no le respondía. Cuando digo esto, es el Estado nacional, las provinciales, los municipales, etc. Las burocracias, las formas ya instaladas en las prácticas como resultado de una hilagra historia en la cual el Estado cumplió los papeles, ya sabemos. La otra cosa que Chávez hizo fue colocarlo en una reforma constitucional. Fue la única elección que Chávez perdió fue la de la reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional iban tres cosas que molestaron a muchos que votaron, el tema de la propiedad, que agregaba la propiedad socialista a las propiedades, que agregaba el poder popular a los cinco poderes y que transformaba la geografía estructural del Estado de Venezuela, pudiendo modificar la estructura de los municipios, de los estados, de lo que sea. O sea, iba a fondo, concretamente, con un proceso de transformación del Estado en esa constitución. Necesitaba una constitución que lo habilitara a una transformación profunda y la perdió. De manera que, yo no conozco más a fondo cómo pudo superar otras cosas. El tema del poder popular lo resolvió con la ley de los consejos comunales, creando un ministerio de participación y poniendo un banco que sostiene la acción de los consejos comunales y la construcción de nuevas comunas, aún en los lugares donde hay municipios o en los lugares donde no hay municipios, etc. Bueno, estoy en el ejemplo de Venezuela sola, pero también pasa esto en Ecuador, pasa también en Bolivia, en Bolivia hay un viceministerio de participación, hay un gran predominio de la participación de las comunidades en el Estado, de las comunidades indígenas, etc., lo cual, de alguna manera, compensa bastante la posibilidad de transformación del Estado por esa manera de introducción del movimiento comunitario en las posiciones de decisión que hay en Bolivia. En Argentina, este tema nunca ha sido considerado a fondo en el medio del proceso que estamos viviendo nosotros desde 2003 hasta ahora, que es un proceso de transformación. Pero el proceso de transformación general de la política no ha tenido un proceso de transformación en la estructura del Estado que era necesario. De manera que algunas palabras que hoy se escuchan en este documento respecto a que es necesario acondicionar el Estado de alguna manera, me parece que es profundamente sustantivo. Y por supuesto que hay algunas dificultades en ese documento, yo diría que la principal que yo le veo es que la idea de transformación del Estado o reforma del Estado supone colocar la situación del papel del Estado en una situación donde él tiene que empujar su propia transformación, asociándose con sectores de la sociedad que quieren la transformación del Estado. ¿Qué digo con esto? Sigo el pensamiento de Guaventura de los Santos, cuando dice que los Estados hoy, para transformarse, solo se pueden transformar si se convierten en el centro de una transformación que es una red amplia en la que participan otras estructuras que no son las estatales. Inclusive, Guaventura de los Santos da un dato fundamental, dice es necesaria la construcción de proyectos experimentales en las políticas públicas. Esto es experimentar, es decir, no se puede pasar a una transformación si no se experimenta esa transformación. Y entonces esa transformación hay que experimentar. Me parece que en esa parte del documento precisa trabajar un poco más. O sea, es absolutamente cierto, y yo comparto el pensamiento de García Linera, ya lo dije en las asambleas aquí, cuando él habla del onegeísmo y cuestiona una mirada, digamos, de delegar en la llamada sociedad civil las tareas del Estado, que no es más que la prolongación de lo que viene de la época neoliberal, que nos dijo, bueno, ahora le encargamos a la sociedad civil que se encargara de alguna cosa, qué sé yo, de aquello que el Estado no se encargaba. Eso, hay una perdura, ahí hay una subsistencia, una cuestión del neoliberalismo que de alguna manera se mantiene, ¿no? Es decir, es conocido el gran debate que hay en Brasil porque Lula orientó los recursos a que los desarrolle el Estado y no pasárselo a las ONG, siendo que las ONG durante décadas habían recibido, durante dos décadas, mucho dinero y entonces se habían convertido en muy importantes. Ahora, ¿cómo se resuelve el asunto de que si sos muy importante, porque para los que te dan recursos de afuera, ahora dejas de serlo, entonces el Estado desmoviliza a una organización de la sociedad civil porque se hace cargo de la cuestión? Bien, a mí me parece que ese es un tema que hay que resolver. ¿Cómo el Estado se vuelve a hacer cargo de ciertas cuestiones y no desaprovecha una historia que pueda haber, sea contradictoria, pero que pueda venir de buenas experiencias que se han hecho con las organizaciones sociales de distintos tipos, con los movimientos sociales, etc. De manera que concretamente aquí, cuando se habla de participación popular, que el documento pone ciertas reservas, pero acá algunos compañeros han hablado de la participación popular, yo les diría a unos y a otros que hay que ser un poco más cuidadosos cuando se habla de eso. Porque la participación popular, cuando se dice la ciudadanía en el Estado, ¿qué quiere decir? Ah, vienen los ciudadanos y dicen lo que se quiere hacer. No, los ciudadanos dicen lo que se quiere hacer, pero la mayor parte de los ciudadanos está formado por una concepción neoliberal, etc., etc. Eso es, ¿no? Entonces, y las estructuras del Estado como están ahí, hay muchos profesionales ahí que trabajan, técnicos ahí, que tampoco quieren cambiar nada, porque si cambian pierden su puesto y apuestan a que después viene otro gobierno y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que hay una cuestión interna de cuál es la práctica que internamente hay que hacer dentro del Estado para transformar a esa gente y cuál es la práctica externa que también hay que hacer para que haya una mirada del Estado como la que nosotros queremos. Entonces, para simplificar, el Estado solo puede mejorar el papel que necesitamos que tenga, y el documento insiste en que el Estado tiene que ser eficaz, o sea, tiene que conseguir sus políticas, etc., tiene que ser contingente, quiere decir que no tiene que forzar de actitud todo en el mismo lugar, lo que fuese. Todo eso me parece interesante. Me parece que todavía debería profundizar más la idea de la intersectorialidad, esto es, las relaciones interestatales, que no se resuelven solo con coordinación. Se resuelven con hacer trabajar en conjunto a los sectores, y si no se hace trabajar en conjunto, son como todos batallones separados que después nunca ceden nada a cuando tienen que hacer cosas con los otros. Pero bueno, intersectorialidad y participación. Pero concretamente, es necesario, la relación con el mercado es la siguiente, tiene que haber un Estado fuerte frente al mercado y tiene que haber una sociedad fuerte frente al mercado. Para que haya un Estado fuerte frente al mercado y una sociedad fuerte frente al mercado, tiene que haber gente del Estado y de la sociedad que trabajen en conjunto en la producción de las políticas públicas, que reformen al propio Estado, de las políticas públicas generales que se desarrollan en el país y que definan cuál es el papel de la comunidad en esas propias políticas públicas que se discuten en escenarios conjuntos. Quiere decir que, concretamente, una transformación del Estado, que nos dé un Estado que sea capaz de pararse frente al mercado, como corresponde, sólo se puede construir en escenarios asociados con los mejores sectores de la sociedad, con los movimientos sociales, con los grupos que quieran también una transformación de la sociedad y del Estado. Esto es, se necesita un Estado que quiera transformarse junto a la sociedad y una sociedad que quiera transformarse junto con el Estado. Ese es el punto que me parece que tiene que ser trabajado más profundamente. Gracias. 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 Gracias.